Dragon Ball es una de las franquicias más grandes dentro del mundo del anime, y también una de las más populares entre las personas. La franquicia empezó con la serie Dragon Ball, que posteriormente se convirtió en Dragon Ball Z, y después de muchos años llegó Dragon Ball Super. Pero dentro de todos esos años en emisión, la serie fue sacando una serie de películas, las cuales muchos tienen grandes recuerdos, ya que formaron parte de su infancia. Y con el futuro estreno de Dragon Ball Super Broly, les traigo las 10 películas que han recaudado más dinero, además sabremos cuál es la que ha llegado más lejos en cuestión de ganancias. Así que vamos a empezar con estas grandes piezas de nostalgia. En el puesto número 10 se encuentra la película El combate final en Hispanoamérica, o El combate definitivo en España. Es la película número 14 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 28 de julio de 1994. El rival de Satán está dispuesto a hacer lo que sea para quedar encima de él. Por eso creó un ejército dentro del cual milita un resucitado Broly, traído a la vida gracias a las técnicas de clonación. Esta película logró recaudar la cantidad de 17.06.000 de dólares, por lo cual ha llegado al puesto número 10. En el puesto 9 está la película La fusión de Goku y Vegeta en Hispanoamérica, o Fusión en España. Es la película número 15 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 4 de marzo de 1995. Un empleado del más allá ocasiona una avería en una máquina de depuración de almas, lo que da pie al nacimiento de un poderoso ser llamado Yenemba. Además del levantamiento de todos los muertos de sus tumbas. Mientras Goku y Vegeta encaran a Yenemba en el más allá, los demás protegen a la Tierra. Esta película logró recaudar la cantidad de 19.241.000 de dólares. Es por eso que esta película ha llegado al puesto número 9. En el puesto número 8 se encuentra la película La galaxia corre peligro en Hispanoamérica, o Los guerreros de plata en España. Es la película número 12 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 7 de octubre de 1993. Tiempo después de la batalla con Cell, un hombre muy adinerado crea un torneo de artes marciales y extraterrestres, el cual invita a Mr. Satán para que se enfrente al ganador por el cumpleaños de su hijo. Mientras tanto, el Kayo del Norte y Goku se preparan para ver el torneo, ya que participará Gohan y varios de los guerreros Z. Al pasar a las semifinales, Gohan y los demás se tenían que enfrentar a cada uno de los cuatro guerreros galácticos, quienes fueron asesinados por cuatro guerreros, quienes llegaron a la Tierra con la intención de conquistarla. Esta película recaudó la cantidad de 19.922.000 de dólares. Además, en el mismo puesto está la película Goku es un Super Saiyajin en Hispanoamérica, o El Super Guerrero Son Goku en España. Es la película número 7 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 9 de marzo de 1991. El malvaro hechicero Slug, habitante del planeta Namek, es desterrado hace mucho tiempo a causa de sus fechorías. Llega a la Tierra en una nave espacial. Su fin es reunir las esferas del dragón para recuperar la juventud y convertir al planeta en un sitio adecuado para el ejército de demonios que lo acompaña. Esta película logró recaudar la misma cantidad que la anterior, la cual fue de 19.922.000 de dólares. Ambas películas están empatadas, por lo tanto se encuentra en el puesto número 8. En el puesto número 7 se encuentra la película El Poder Increíble en Hispanoamérica, o Estalla el Duelo en España. Es la película número 11 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 6 de marzo de 1993. Un Saiyajin veterano Paragas decide ir a buscar a Vegeta a la Tierra. Su objetivo es restablecer el imperio de los Saiyajins. Goku, Vegeta, Trunks del Futuro, Gohan, Krillin, Oolong y el Menstruo Roshi son llevados a un nuevo planeta, el cual será el próximo mundo de los Saiyajins. Sin embargo, su objetivo real es que Broly, su hijo, que es el Super Saiyajin legendario, extermina a los Saiyajins que quedan por venganza a que el Rey Vegeta, al enterarse del poder de Broly cuando nació, ordenó su ejecución junto a su padre. Sin embargo, estos dos últimos sobrevivieron cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta. Para matarlos, un cometa enorme chocará contra el planeta, acontecimiento inevitable y él piensa escapar. Broly siempre lleva por esta una diadema para que su padre controle sus impulsos, aunque inesperadamente falla al ver a Goku al que odiaba desde que era un bebé por sus llantos de pequeño, provocando un ataque de furia e ira hacia el Saiyajin legendario, que resultaría ser una super batalla feroz, extremadamente ardiente entre los Guerreros Zeta y su mismo padre. Esta película logró recaudar la grandísima cantidad de 20.602.000 de dólares, por lo cual llegó al puesto número 7. En el puesto número 6 está la película Los Rivales Más Poderosos en Hispanoamérica, o Los Mejores Rivales en España. Es la película número 8 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 20 de julio de 1991. Tras descubrir que su hermano Freezer murió a manos de un Saiyajin, el poderoso Cooler viaja a la tierra para buscar venganza. Ahí demostrará ante Goku y sus aliados que él es aún más poderoso que el mismísimo Freezer. Esta película logró recaudar la gran cantidad de 21.379.000 de dólares. Es por eso que llegó al puesto número 6. En el puesto número 5 se encuentra la película El Regreso del Guerrero Legendario en Hispanoamérica, o El Regreso de Broly en España. Es la película número 13 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 12 de marzo de 1994. Broly regresa clamando venganza, tras ser derrotado por Goku durante una batalla. Broly logra escapar en una cápsula espacial y llega a la tierra. Allí queda congelado en un lago durante 7 años. Mientras Videl, Goten y Trunks están reuniendo las esferas del dragón, llega a un pueblo amenazado por la presencia de un monstruo. Los lloriqueos de Goten despiertan a Broly y empieza una batalla. Esta película recaudó la gran cantidad de 21.768.000 de dólares, a lo cual pudo llegar al gran puesto número 5. En el puesto número 4 se encuentra la película La Pelea de los Tres Saiyajins en Hispanoamérica, o Los Tres Guerreros Super Saiyajanos en España. Es la película número 10 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 7 de noviembre de 1992. Cuando el Dr. Hero murió asesinado por 17, el computador central no quedó apagado, sino que siguió trabajando. Ese trabajo consiguió crear a tres nuevos androides, número 13, número 14 y número 15, con el único motivo de destruir a Goku. Esta gran película recaudó la gran cantidad de 22.837.000 de dólares, a lo cual, gracias a esa cantidad, pudo llegar al gran puesto número 4. En el puesto número 3 está la película Los Guerreros Más Poderosos en Hispanoamérica, o Guerreros de Fuerza Limitada en España. Es la película número 9 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 7 de marzo de 1992. Cuando Dende, el nuevo camisa más entera de que el planeta Namek está en peligro, pide ayuda a Goku y a sus amigos para que salven su planeta natal. Al llegar, Goku y los demás se dan cuenta de que una especie de estrella está atacando al planeta. Detrás de todo esto está Cooler, el hermano mayor de Freezer. Al que pensaban que Goku había vencido. Esta película logró recaudar la cantidad de 24.101.000 de dólares, por lo que pudo posicionarse en el puesto número 3. En el puesto número 2 está la película Dragon Ball Z, la batalla de los dioses en Hispanoamérica y en España. Es la película número 18 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 30 de marzo de 2013. Algunos años después de la batalla con Majin Buu, Bills, el dios de la destrucción encargado de mantener el equilibrio del universo, se ha despertado de un largo sueño. Además, tiene una visión sobre un Super Saiyajin Dios, pero después de escuchar rumores sobre que un Saiyajin ha vencido a Freezer, Bills parte a la búsqueda del Super Saiyajin Dios, el cual Bills se encuentra con Goku en el planeta de Kaiosama, por lo que Goku, emocionado por el hecho de que haya aparecido después de tanto tiempo un oponente tan poderoso, ignora las advertencias de Kaiosama y decide enfrentarse a él. Esta película recaudó una grandísima cantidad de 503.530.020 dólares, por lo que gracias a estos grandes números logró colocarse en el puesto número 2. En el puesto número 1 se encuentra la película Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer en Hispanoamérica, o Dragon Ball Z La Resurrección de F en España. Es la película número 19 de Dragon Ball, la cual fue estrenada el 18 de abril de 2015. Después de que Bills, el dios de la destrucción, decidiera no destruir a la Tierra, si vive una gran época de paz, hasta que Sorbet y Tagoma, antiguos miembros de la élite de la armada de Freezer, llegan a la Tierra con el objetivo de revivir a su líder por medio de las esferas del dragón. Su deseo es concedido y ahora Freezer planea su venganza contra los Saiyajins. Para poder detenerlos y salvar al mundo, Goku y Vegeta tendrán que alcanzar un nivel más allá del Super Saiyajin Dios. Esta película recaudó una enorme cantidad de 610.768.190 dólares, por lo que gracias a esa cantidad, obtuvo el puesto número 1 de esta lista. Y ahora que sabes todas esas cantidades de dinero que recaudaron las películas, ¿crees que la película de Dragon Ball Super Broly sea capaz de superar el puesto número 1? Déjamelo en los comentarios de este video, y bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su grandioso like y suscríbanse para más contenido similar. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!